Ante los casos de violencia intrafamiliar que se viven a diario en algunos hogares, la comunicación en el hogar es importante entre padres e hijos. Sin embargo, las iglesias deben de jugar un rol fundamental para que se lleve a cabo, dijo el pastor Norman Marenco. Podemos observar que el consejo de los psicólogos, los trabajadores sociales, pero también nosotros como pastores enfatizamos eso. Por eso la familia como núcleo fundamental de la sociedad debe tener ese fundamento que es comunicación. Cuando yo realizo una ceremonia, yo les hablo a ellos de un cuadrilátero, que tiene que ver con, primero, una relación afectuosa. La relación afectuosa, yo le digo a la gente que estoy casando, le digo que la relación afectuosa no se centra en la intimidad. No, sino que se debe de desarrollar en una constante comunicación en donde el varón se comunica con su mujer y cuando los hijos llegan, los padres se comunican con sus hijos. Aún desde que la mujer está embarazada y en el proceso de gestación, es recomendado hablar al niño que esté en el vientre. Agregó que también los padres deben vigilar a sus hijos sobre lo que consumen a través de las redes sociales. Tristemente, nosotros tenemos un código de familia, y digo tristemente, tenemos un código de familia y tenemos un código de la niñez en donde se ha tergiversado la función del padre y de la madre. ¿Por qué? Porque si tú le pones límites a tus hijos y comienzas a controlar a tus hijos y comienzas a neutralizar la influencia negativa en las redes sociales, el teléfono es fundamental, pero hay que saberlo usar. Y un niño que no tiene desarrollada su capacidad intelectual, él malinterpreta, es seducido y es llevado al error. Entonces, ¿quién lo va a controlar? El grave problema de control de los padres de familia es que la gran mayoría de los hogares en esta nación son hogares disfuncionales. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Son hogares en donde los hijos están siendo protegidos y cuidados, ¿por quién? Por la niñera. Noticias 12, Darlen Tellez.